Bueno amigos de Mapacho Coventura, al cumplir con la misión encomendada, ya vamos a la liberación de nuestro amiguito, esperamos que tenga mucho éxito y que Dios le acompañe. Bueno, como quiera papá, ya le cedirá el momento, cuando la brisa le juegue a favor, él mismo prenderá y vuelve. Eso es, ya, eso es buena señal, ya se está descargando del astre, no puede arraigar. Bueno, bien, 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 va con Dios, va con Dios. Ahí va, ahí va, ahí agarra su vuelo. De la guía pescadora Ospre, nuestro amigo Erwin, desde el 2 de enero que fue rescatado, agradecemos toda la colaboración de todas las personas que estuvieron preocupadas y nos brindaron todo su apoyo. En especial a la alcaldía del Instituto Municipal del Ambiente, los médicos veterinarios. ¡Vamos con Dios!